La vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva Oaxaca del Instituto Nacional Electoral, Luisa Rebeca Garza López, explicó qué es el voto, cómo se ejerce de manera correcta y qué credenciales podrán participar en la fiesta electoral del domingo. Indicó que el proceso es simple pero seguro, pues desde el momento de entregar la credencial se detecta quiénes participarán, es decir, sólo las que tengan terminación 2015 y 2016 en adelante son válidas. ¿Qué es el voto? El voto es una forma en la cual las personas no solamente manifestamos nuestra confianza hacia una candidatura, es una forma también en la que delegamos en cierta manera que una persona nos represente. Las personas funcionarias de casilla, ellos no tienen las atribuciones para identificar la intención de un voto, ¿sí? Entonces la capacitación solamente tiene que ser, va en el sentido de que el voto tiene que ser muy claro y tenemos votos válidos cuando el voto es hacia una candidatura, por ejemplo un candidato o candidata que es de un solo partido, a una coalición aprobada, ¿no? Tenemos dos coaliciones, puede ser, entonces puede marcar dos o tres partidos de esa coalición y es un voto válido. Vale la pena señalar que para quienes acudan con su credencial 2015, esta será la última vez que será utilizada, pues al siguiente día no servirá ni como identificación personal. Posteriormente, después se entrega la boleta, la cual solo si es marcada de manera correcta será válido, de lo contrario podría ser invalidada. De acuerdo a Rebeca, si hay debate, solo el presidente de casilla podrá determinar si es o no válido para evitar controversia. Un voto nulo es cuando las personas, por ejemplo, la ley dice es una marca dentro del recuadro, es todo lo que define la ley a un voto válido, ¿no? Entonces si la persona pone un partido que es de una coalición y otro partido que no es de la coalición porque se confundió la persona, ese es un voto nulo. Me tachó toda la boleta, es un voto nulo. Me dejó la boleta en blanca, es un voto nulo. La tinta indeleble es una medida de seguridad, de las diferentes medidas de seguridad que ha implementado, que nos hereda el Instituto Federal Electoral justamente para fortalecer el principio de confianza, ¿no? De nuestros procesos electorales bajo el entendido de que cada persona tiene un voto. Detalló que después de realizar el sufragio, los integrantes de la mesa colocarán un líquido indeleble en el pulgar de la mano derecha. Explicó que más que tinta, es un líquido que quema ligeramente la huella y toma un color oscuro. Debido a esto, no se puede borrar con ningún líquido, pues es una quemadura. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.